conchetumare 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 cagó, cagaron cagaron, cagaron como andan con niños cabros así es como se vive un día en la calera esto es lo que pasa realmente en el momento del toque queda esto es lo que nos quiere mostrar la televisión para que vean todos debemos ser sinceros primero que nada se acabó la democracia en Chile ya no existe esto que se llama un estado de sitio, un estado de emergencia y se convoque un toque queda se despliegue fuerzas militares en el territorio nacional, ocupando los barrios eso es el fin de la democracia lo que es increíble es que los diputados del país y los senadores del país no tengan la decencia de decirlo y hagan este simulacro, este show de seguir funcionando en vez de sumarse al pueblo que votó por ellos el congreso el senado la cámara de diputados y toda esa gente actúan como si existieran ¿por qué su diputado de su distrito no está con usted? ¿por qué ese diputado que tiene tan buenas ideas y es tan simpático tan amable con su corbatita y bien perfumado bien afeitado con su buen auto que siempre aparece en las reuniones de la junta de vecinos y regala tortitas y anda con el cafecito debajo del brazo y siempre tiene un secretario ¿se fija? cuando va a las comunas anda con un secretario de la comuna ¿ah? que le apla de los chistes que le saca las fotos que lo publica en Facebook ¿por qué ese diputado que usted lo conoce bien si sabe de qué le estoy hablando no se haga la lesa a la dirigente a vecinar pues si usted sabe de quién estoy hablando el mismo de siempre la misma de siempre la que llega arregladita con cartera bonita buen traje que llega con ese computador nuevo que nadie tiene el teléfono último modelo su buena joya el hombre tiene buen reloj y tiene buena hablar y anda perfumadito las manitos limpias nunca ese nunca le agarró una red una pala una picota nunca ha trabajado con sus manos nunca ha sentido la temperatura bajar bajo cero y agarrar los fierros que salgan las ampollas en las manos que duela la hueita ese que nunca ha tenido que trabajar pero en condiciones duras que usted sabe que no es de la gente de usted ¿ha aparecido ese diputado que tanto le gusta ir a comer torta al barrio en esta jornada no han aparecido están en el congreso en este minuto están discutiendo haciéndose los locos vivimos de la ficción porque vivimos en un negocio chile no es un país chile es un negocio de las tres mafias grandes de chile esto es el lumpen el ampa el ampa enriquecida maneja chile el resto es puro cuento nos han cuenteado durante 39 años ¿a qué le parece justo que comprar un aparato eléctrico demore tres años 36 cuotas y el aparato caduca en dos en dos años en 24 cuotas así que terminas teniendo la deuda y no el aparato esto es muy simple bajen la luz a un tercio del precio el agua a un tercio el gas a un tercio suban el sueldo mínimo a 500 mil pesos y terminen con la AFP y garantícenos que podemos tener jubilaciones sobre 260 mil pesos hagan lo que quieran con su constitución sus leyes su policía sigan robando si el problema no es que roben ya ni siquiera ese es el problema repartan puh guacho repartan que todos toquemos pero ustedes quieren todo para ustedes nomás porque en Chile hay un ellos y un nosotros ellos los súper empresarios el anacleto Angelini que se anda haciendo el simpático y ahora cachó que podía pagar 500 mil pesos al mes y por qué no lo pagó antes porque ahora tiene miedo y por qué al final tienen tanta plata que pueden pagar pero no quieren porque la justicia es para ellos porque no van a la cárcel la plata es para ellos el prestigio es para ellos todo es para ellos porque al final nosotros somos xolo negro roto flightes pasado a alas que no importan y el error nuestro es creerles eso la democracia la democracia la democracia nunca llegó llegó para los hijos de ustedes para los barrios de ustedes para las señoras de ustedes para la educación de ustedes para la salud de ustedes para los autos de ustedes y nosotros no vivimos en ese país vivimos en nuestro país y en nuestro país no existen sueldos de 18 millones de pesos mensuales no existen fortunas de 5 mil millones de pesos no existen ganancias como las de las AFP hubo democracia para ellos para nosotros programas sociales programas de una luquita para que estemos tranquilos nunca hubo libertad de verdad la libertad es algo que me permite vivir bien así que no les creamos más no vayamos a votar por ellos que se voten solos que se hagan el 69 solos nosotros preocupémonos de nuestras comunas ahí busquemos al corrupto al que roba y echemoslos hagamos la cosa de nuevo pero de abajo para arriba que ya probamos como era de arriba para abajo y no resulta de arriba para abajo no resulta no hola tiene la mansa cagadita aquí en el país oiga no es hola tiene la mansa cagadita no están trabajando hace muchos años 30 años y vean así para que la tapa oiga así los chalecos tienen que andar vean el centro como está aquí lo tienen claro de que temprano de más temprano cuando la gente se levanta cuando se levanta el pueblo se levanta a ustedes ahora yo me pregunto ¿cómo puede ser un presidente tan ambicioso tan insensible que está dispuesto a causar ese grado de dolor y sufrimiento a su propio pueblo y sufrimiento